que le desespera, no se que onda, pero... algo le hace no se... lo es de verdad pero bueno, ah bueno, a mi me cae mal todo el roster ese día de uno mismo no, no lo respeto, pero no comparto no, de hecho no debería respetarlo no, es que aún no puede tener esa opinión no, de verdad no, odio todo el roster solo Lillilmak LILLILMAKY POKEMON TRAINER, de verdad LILLILMAKY POKEMON TRAINER que te hizo trainer, el Hiker no, de verdad, esos son como los dos monos que van... lo único, los dos monos que me llevan claro, lo mismo todo porque partimos con la pelea Peplatino, primera pelea por stream sacando ya un daño mira, he estado leyendo en twitter que Awestein dijo que Bayonetta podría incluso llegar a ganar landes más que nada por el tema de los landings que pueda usar bastante certamente entre los landings y los edgeguard eh... puede sacar bien, nos lo está dejando volver al stage mira, lo que dije de este matchup es que pega... uy... ese downer ahí lo hubiera mandado lo hubiera mandado en una pésima posición el tema es que un up B fuera el stage o un... tenemos... bugger? no un up B fuera el stage y puedes repetirlo infinitamente porque up B, volver al stage up B, up B, up B es que no es up B para compiar sino para mandarlo afuera y eso lo puede hacer muchísimo peso y además que Nesno tiene como el mejor de los recovery entonces se puede castigar mucho eso oye, el side view trae eso el pique par... es que no vi que salió el... el pilar de yemas a un... uy... le hice el par el primer golpe las balitas uy, ese matchup habría sido muy terrible para Brato porque lo leí yo pero lo hice muy antes que... buen backer ahí sacando el primer stock ah, igual Nes pega super fuerte o sea, el backer el backer es muy ser backer es muy bueno ahora... el tema es que si Brato se cuida lo suficiente y... y... bueno, si se cuida lo suficiente le puede... eh... sacar una harta ventaja porque a Bayo igual le puede costar matar si, a esta Bayo le cuesta... le cuesta matar pero el como esta cosa... el backer de Bayo igual sigue fuerte que cheque... o sea, es bueno pero... para lo lento que es deberá de ser más fuerte el ataque pero... no hay 140 la mataré definitivamente pero el upper no jajaja el upper está echando a bolsa me da risa que es un ataque para combat en vez de matar ah, ya está tenemos acá... no... ahí yo voy a esperar ahí Brato yo creo que le hace un poco más de daño con el tall rage que tiene y backtrump fue mira y es peludo porque no se pueden empezar combos así pues tiene que ser un golpe para matar y los golpes... son lentitos cuido ahora un buen edgeguard sería suficiente mirando ahí tiene que haberse tirado nuevas estaba muy lejos para hacer el airbatch le tomamos un agarre dash attack uy, anda buen día ahí uy, se lo pegó excelente ahí con el... el double smash la bonita no me dio overfielse al suelo al suelo al suelo al suelo uy, le pegó el lap si sacan de ella la... segunda stock una ventaja bastante brutal diría yo iniciándolo con los... oye, ahora que lo pienso esta habría sido la del loser final del torneo del rakchitzu no, del teaser que se jugó hace poquito ah, verdad pero ahí Brato se fue... en el... esta era la que se le speck y tenía, Braco ahhh uy, excelente intersección ahí en ese torneo Platium le gano a... a Lord si, que estaba jugando más que en Carrobel no me se, es verdad no estaba jugando un mono de verdad como hice por él mirando de aquí Tiene que pasar un poquito más de la desventaja que tiene Entre tirar hitbox afuera Uy, excelente lectura del salto Bueno, yo creo que estaba tirando el biker neutral Para ver que pasaba Y justo se asomó Esta era una posición en que si tirara el biker No iba a sufrir tanto Era un buen movimiento para tirar neutral Ahora está recuperando bastante rápido el daño Buena lectura Creo que no lo ha tocado en mucho tiempo No, ha dejado de generarle un daño No, no le ha hecho daño a Platinum Sí, pues estaba usando muy bien De la ventaja que tiene en el stage No está extendiendo de más cuando no tiene que hacerlo Uy, no eres IV Bueno, tú tratando de escaparse Pero igual lo dejó un poquito expuesto Levanta el neutral Muy bien, buena intersección acá Porque de pegarle UUUuuuu Fue junto al final de la invencibilidad Lo traimió un Igual es un choque emocional fuerte para cualquier sentido que si tuve la capacidad de dar la vuelta en esa altura, después volver a una situación igual en Stoxx va a ser medio peligroso pero bueno, esperemos que ninguno se desanime oh, cambié de color perdón, está bien, nos levantamos todo tempranito vamos up B, triple esfer uy, falló el salte nomás mira, interesante como puede hacer el cross up con el side B incluso si no lo pega, el primer golpe del up B es suficientemente bajo como para agarrarlo de todas maneras es interesante esa vuelta está haciendo harto up B a triple esfer para no quedar en mala posición ya, estoy llamando adelante, estoy llamando así fue el W perro aunque por la mentira W fit ahí esperamos que para fit que para fit bueno, nadie va a abandonar lo que va tenemos ahí ambos con el primer stock Bratu ya está con más de 130 daños Platinum solamente con 26 ahí no lo ha podido tocar vemos que Bruton no, osea Platinum no puede concretar la stock ahí me cayó la boca con un buen backer y con hola palo como va la cosa? ah la primera ganó Platinum? la primera la ganó Platinum la dio vuelta y ahora partió Bratul hizo 26 daños y Platinum todo el rato los Bayo Combo Bayo Combo igual esta matcha la veo complicada para ambos osea viven en cierto sentido porque Bayo no deja caer a Ness ahí un super buen parry lo deja ahí arriba ese es el tema cuando Bayo te deja en el aire te pilla un mal landing y te saca mucho daño ahí lo estamos viendo nuevamente lo vimos durante toda la pelea de hecho en la primera en la primera pelea el último stock uy le sacó mucho daño se la dio vuelta muy uy es igual Bratul ahí le quitó la stock muy rápida creo que le conectó un spike Platinum manteniendo ahí su distancia un backer espaciado después le tira el backer osea el sideb perdón muy buen agarre el dodge para abajo mira ahí el backer ese backer que cubre mucha que cubre mucha área uy muy bien lo compreía con él uy super buena conversión ahí Bratul mala posición no no bueno se volvió ah yo creo que era mejor el Platinum se podría haber tirado con el Witch Time le reducía la distancia al recovery Ness y no volvía ah no sabía que podía pasar no sabía que podía pasar osea te puedes tirar e intentar tequear pero ese porcentaje creo que sale intequeable ah bien uy entra muy bien ahí con el salto sideb no alcanza a castigar no tiene ninguna opción para castigar Bratul un guandalla attack estación peligrosa ahí para Bratul está parejo igual uy el backtrue casi no si solamente iba a decir un backtrue y saca varias la vida pero le placa un backer si pero Platino ahí super aguja le leyó el salto nomás sabe que Bratul quería salir de la esquina y dijo ya te voy a saltar y adiós le voy a saltar pata en el frigo y fue y ahora el Bratul le pegó una pata le pegó al backer igualado a todo no tengo ideas igualado a todo osea porcentaje un poquitito a favor de Bratul pero tenemos una conversión aquí de Platinum UpB UpB nuevamente no conecta el side B excelente el SDI de Bratul tenemos side B y el Thunder intenta leerlo un roll no lo consigue muy bien ahí cayendo con la afterburner pick no logra conectar el side B después del UpB yo creo que Platinum tiene que buscar un fade en vez de ese side B en ese caso Bratul muy bien jugando bastante en piso excelente Neyra antiaéreo situación peligrosa ahí para Platinum intenta buscar el upper no fue no se lo conecto le pega el side D no hay podemos ver tenemos un combo de Valle tenemos nuevamente no, nada uy Neyra se fue todo se murió a uno uno a uno vimos que ahora Bratul dio vuelta en la pelea porque Platinum estaba dominando por mucho la la primera la primera stock se la quitó super rápido si pues como igual no lo mató como temprano sino que lo mató como un 170 por ahí es que el problema de Bayo pero bueno Ness igual no le cuesta tanto matar así que igual es un punto a favor de Ness en este caso pero contra Bayo como que le cuesta volver igual es que hay un tema igual con Bayo es que no se si el ABB le pega a Ness cuando esta cargando el yoyo porque que Bayo ahora no se agarra cuando se tira con el ABB para arriba con el side D pero ahí como que tiene la pata antes ah con el 6B ya no rebota es que el Platinum se que lo calcula super bien para no rebotar lo tira y se agarra justito pero no se si el yoyo le gana eso nos va a matar un Ansiri ahora una cosa que vi harto en la partida pasada si era que el Platinum esta ganando muchas interacciones de neutral pero los combos no los lograba completar siempre pegaba como un 6B un 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 y ahí no tendría mucho, aquí tenemos a Biafair y viene con Mayr, excelente el Dach Attack, 52% Belenet ahí manteniendo la distancia ahí vuelo fue el tema del Raquel y vemos que Platinum está ganando por una... o sea, Platinum está ganando por una ventaja media más o menos bueno, sabemos que Biafair tiene el problema de no matar tempranamente como la cosa, con 25% en Platinum buscando ahí los Backers ¡Chau! 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 Se fue el... ¡Papá! Mieramos Backstroke, el Prato de a poco dando la vuelta, en esta... por un momento me enseguía buscado un smasher yo creo que fue mi simple era un upsmash o un nefsmash con la punta del batte lo mataba no lo mataba fijo mucho cuidado muy bien el spacing de platinum va a ir dando vuelta el stock ahora el cavefire va a buscarlo esta en porcentaje de muerte esta en porcentaje de muerte el batwithin la salva después de ese como se llama? witch time hoy no tenemos combo era una vía ahi backthrow fire mucho rage igual va a ir ahora mucho mas livianita que en el juego pasado asi que se va a morir que paso no tengo idea yo solamente vi que el puño que broto salio volando creo que esta con la invulnerabilidad de la plataforma de arriba entonces como que se quedo un ratito en el pk fire y tiró el wisdom y si care palo fsmash pa la casa el wisdom? se que frame sale? voy a ver voy a dejar sal la tree si ya esta estos vemos que esta mas mas parejo pero brato en esta en mala situación pero logro volver al neutral no hay no hay flash attack bio combo nuevamente brato suponiendo salirse uy ese erdoch lo dejo bastante expuesto si uy muy cuidado tenemos conversión uy sale muy para arriba brato excelente el sdi y thunder se agarra en la etapa no hay uy tenemos fsmash no fue suficiente igual es harto daño control de stage las balitas la fuerza a saltar lo va a buscar arriba de la forma y brato no le compra asi que hay fire muy bien se sale muy bien ahi nuevamente manteniendo la distancia buen bunker no fue suficiente falta un poco mas que va a saltar si pero cuidado aqui le tiro las balitas harto daño no tiene salto uy no se lo pegó chuta situación complicada para brato intento pegarle un forward su macho no fue suficiente un poco esta resonando un poco platinum quieren llevar hasta el topo mas rapido que pueda ahi estan el 146 brato pf el sourspot winfire uy le pego bueno el yoyoy el yoyoy es lo que te decía porque no se puede colgar con el ap uuuuuh damelo pero que fue corriendo para la derecha y tiró un ap smash para el otro lado y le le dio el rol al brato y que genio que genio Oye, tenemos un Raster Burnout kit para abajo, para ir las naves por arriba, conversión 60, buscando el bugger, esos bugger antiaéreos que la estaba pegando muy seguido, Platinum. ¡Oh, guagua! ¿Tenemos...? No, no tenemos nada. Un saludo para Sweet from Chile, que no puedo venir. Chale. Un saludo al Sweet. No puedo creer que gane Bayo, only en Conce. No están... Creo que Dandelion no está meando mucho acá en Conce. Yo creo que es una tradición que gane Bayo acá. 3 más 4. Fernando Anties. ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Se mató! ¡Se mató! ¡Se mató con un dodge direccional! ¡No puede ser! 2 a 1 a favor de Pep Platinum en su primer torneo y ya le hizo el upset. ¡Ah! Spectro y D.A. Bratwood avanza winner semis. ¡Impecable! ¡No, de verdad! ¡Ah, impecable este jugador así con su...!